Pueblo Salto No nos agarramos de ningún referente político, sea intendente, sea diputado. Solamente nos escucharon hablar nosotros de propuestas. Propuestas en el ámbito político, que les paso a detallarse, les paso a recordar, como es el ajuste de los sueldos de los concejales, ofreciendo donar el 100% de mi sueldo, comprometiendo a otros concejales, a que donen su sueldo, y muchos se han comprometido, demostramos que a través del diálogo se pueden conseguir cosas. Propuestas como que respondan los funcionarios con su propio patrimonio ante un déficit en la gestión municipal, cuando hablamos de funcionarios hablamos de intendentes. Propuestas que antes nadie le había planteado. Nosotros venimos a cambiar las cosas malas de la política. Y este tema, este punto, creo que no es agenda de ningún otro partido. Por eso somos la mejor opción. Tenemos propuestas concretas en otros ámbitos también, en el aspecto social. Tenemos propuestas en educación, tenemos casa huerta, un espacio de aprendizaje no formal para chicos que están fuera del sistema. Tenemos también temas como que a las personas les interesan, pero a los políticos no, como es el cuidado animal. Planteamos guardia veterinaria los fines de semana para que cada persona pueda llevar al veterinario a su mascota. Ahora, cuestiones básicas para la familia. Nosotros nos preocupamos por la familia, nos preocupamos por todas las personas que integran la comunidad de Salto. Y también nos preocupamos por su seguridad. Planteamos la vuelta al control de rondas. Planteamos cuestiones de integrar una educación preventiva desde el jardín, desde la escuela, en cuanto a las adicciones. Porque creemos que la seguridad y las adicciones es una problemática común y tenemos que luchar para combatirla. Por eso, este 14 de noviembre, votá nuestro espacio. Porque es el espacio que te representa. El espacio que quiere cambiar la estructura que ya está montada y esa estructura que está contaminada para que todo siga igual. Por eso, nosotros queremos lograr un cambio en el aspecto político y en tu vida. Por eso, este 14 de noviembre, votá la boleta corta. Nosotros no tenemos ningún referente nacional ni provincial. Nosotros somos un espacio de vecinos que queremos un salto mejor. El 14 de noviembre, votá el Partido Federal, votá la renovación y dejarnos a tu voz. Prado del Partido Federal, votá la renovación y dejarnos a tu voz.